José Villalobos José Villalobos José Villalobos José Villalobos Sí, eso es. Y me recuerdo una vez un profesor decía, se quejaba porque no encontraba el trabajo fijo en una universidad. Él tenía que estar en un colegio de un nivel más bajo del que él deseaba. Pero en realidad la verdad era que el hombre quería enseñar religión, pero el hombre es ateo. Es una gran contradicción ahí. Y sí existen hombres que quieren enseñar teología, pero de Dios no creen absolutamente nada. Y es una pena. Sí, Ken Samples es un profesor de teología y filosofía. Trabaja con una persona del nombre del Dr. Hugh Ross de Reasons to Believe aquí en el sur de California, precisamente. Yo tomé varias clases con el Dr. Kenneth Richard Samples. Y tuve el privilegio de aprender mucho de él y aún somos amigos y nos comunicamos hasta el día de hoy. Sí, estaba yo leyendo el libro que José me mandaste a comprarlo aquí en Australia y llamé a unas cuantas librerías cristianas y bueno, la encontré. Y dice el hombre, lo voy a traducir al español, y gracias a dos de mis antiguos estudiantes, entre paréntesis, ahora amigos, que me han apoyado a los que me han apoyado en escribir este proyecto. David Albucon y José Villalobos. Así que no es mentira, aquí está documentado que José es amigo de Ken Samples. Sí, así es que tengo una poquita de fama. El tema de la resurrección, José, a mí me gusta, Ken Samples ha hecho un esquema de cómo seguir, muchas veces, cómo presentar la fe. Y yo creo que eso es de gran ayuda a cristianos, aquellos que no conocen de cómo poder ellos presentar la fe, de cómo defender que Jesús ha resucitado. Sí, y precisamente como hemos escuchado en la introducción, la resurrección de Jesucristo es central, es el evento central de la fe cristiana. Es decir, si te preguntan a ti, Luis, te dicen, Luis, ¿qué evidencias te puedo dar a ti para que me creas que el cristianismo es una mentira? ¿Cuál sería tu respuesta ahí? La pregunta es de cómo me pudieran, para decirme que el cristianismo es una mentira. ¿Qué evidencias podrías tú aceptar para aceptar esa realidad que alguien te quiere decir, bueno, mira, es que el cristianismo es un invento de hombres, es una falsedad y, pues, es más, estás creyendo en vano. Bueno, para responder a esa pregunta yo quisiera ver que si Jesús existió, primeramente, porque el cristianismo está basado en que Jesús existió o no, pero también si lo que dijo Jesús era cierto, que él iba a regresar de los muertos. Sí, y bueno, y fíjate, interesante porque algunas personas han reclamado, han hecho, han dicho en documentales y en libros, hay varias personas aún, que creen que la persona histórica de Jesucristo nunca existió. Y digo, wow, ese es un reclamo muy increíble, ¿verdad?, que pueda alguien decir que la persona de Jesucristo nunca existió y que ha sido un invento humano. Bueno, pero vamos a la primera pregunta que yo te estuve haciendo. A mí, si me hicieran esa pregunta, yo contestaría como Pablo, más o menos como Pablo, ¿verdad?, pero yo diría, bueno, si el cristianismo no es verdadero, la única evidencia que yo puedo aceptar es la siguiente, tráiganme los huesos de Jesús, y ahí muere todo, y nos vamos a hacer fiesta, fiesta maroma y teatro, como dicen. El sudario, ¿cómo se llama? El usuario de Jesús, así como cuando encontraron el, donde creían que era el hermano de Jesús, el de Santiago, cuando encontraron eso, ¿te acuerdas? Interesante, interesante que dices al hermano de Jesús. Hay algunos que no llegan a ese punto de negar a Jesús, pero han dicho de que el verdadero Jesús murió, y a la persona que vieron los discípulos fue al gemelo de Jesús. Que fue Santiago. No, le llaman, le llaman de otro, no, ni saben el nombre, pero la teoría está ahí de que fue, fue el gemelo de Jesús. El gemelo, el gemelo de Jesús, se parecían tanto, ¿me entiendes?, y que da la casualidad que andaba ahí por Jerusalén en esos días que Jesús había, había sido crucificado y después muerto. Siempre tratan de hacer excusas. Claro. Bueno, para introducción es, Ken Samples cita a Michael Green, y Michael Green es un inglés que yo tengo unos libros de él, y un libro que me gusta mucho que se llama, y en español traducido sería Mentiras, 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 entonces se llama ese libro Lies, 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 y donde Michael Green también hace lo mismo que Ken Samples hace, que él trata de, no trata, sino que defiende la fe cristiana. Y dice Michael Green, que, Samples citando a Michael Green, dice, la cristiandad no se aferra al cristianismo como uno de los muchos creencias, sino que sin fe en la resurrección no hay cristianismo. Sin fe en la resurrección no hay cristianismo, pero es una fe de que no es una fe de que yo quisiera que esto hubiera pasado, ¿verdad, José? Es una fe que ha pasado. Sí, claro. Y después, si podemos leer más adelante, también el Dr. Samples cita a Wilbur Smith, y el cual dice que el significado de la resurrección de Jesús es un asunto teológico, pero también es un hecho de la historia. Exacto. Entonces, tiene dos caras de la moneda. La fe y la historia se juntan aquí para presentar, para defender la fe cristiana como una fe verdadera, una fe que ha sido revelada desde los cielos, porque Jesucristo ha sido la última revelación de Dios. Exacto. No la de los evangelistas o la de los apóstoles y profetas que andan por allá, pero la última revelación de Dios ha sido Jesucristo. La apostolitis que existe el día de hoy, que muchos son apóstoles. O algunos le llaman apostolatría. Bueno, también porque mirándolo de un punto de vista sociológico, en Perú había una misionera que regresó acá, y en Perú había muchos apóstoles también, como nosotros conocimos también de Guatemala, México, Salvador, todos esos lados, pero esta señora era socióloga y que fue misionera de la iglesia anglicana. Y cuando regresó, me estaba contando y me dijo, no, si es la necesidad de la gente de tener un papa, de tener una persona sobre ellos. Y eso es verdadero. ¿Quién no sabe eso? Por eso es que si hay managers, hay supervisores, donde quiera que uno va, siempre se necesita de una persona que nos guíe. Pero tenemos que recordar que la persona número uno en guiarnos en estos días es el Espíritu Santo. Amén. Por medio de la palabra de Dios. Entonces siempre tenemos que tener eso delante de nosotros. Pero yendo una vez más, Jesucristo ha sido la última revelación de Dios. Hebreos 1. Por muchas maneras nos ha hablado Dios, pero ahora nos ha hablado por el Hijo. Exactamente. Último, el Hijo. Hebreos 1. Lo voy a leer para que los oyentes puedan ver que no estamos inventando las cosas. Y disculpen muchas cosas, queridos oyentes, quizás José y yo nos emocionamos de hablar del tema y empezamos a hablar de cosas que también no son tan propias, pero sí es importante mencionarlas. Hebreos 1, estoy leyendo la nueva versión internacional. Andaba buscando mi reina Valera, no la encontré. Pero dice así, Dios de muchas veces y de varias maneras, habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Entonces, ¿podemos confiar en los hombres, José? Después de leer estos pasajes. Bueno, tenemos que confiar en la verdad que estos hombres nos traen. Y siempre tenemos que regresar a las Escrituras, que es lo que la Biblia nos habla sobre ciertos temas. No qué casa tengo que comprar o con quién tengo que casarme. Exacto. Esas son decisiones que Dios nos ha dado a nosotros para escoger. Pero hay otras decisiones que sí debemos de ser guiados por medio del Espíritu Santo y por medio de la Palabra de Dios. Así es. Rod Rosenblatt, que también yo me recuerdo que vos lo conoces también, Rod Rosenblatt. Él dice que la historia tiene algo que ver. La historia es importante. Sí, y prácticamente creemos nosotros de que Dios actúa en la historia. Eso es lo que quiere decir el doctor Rosenblatt. Que Dios actúa en la historia y a causa de eso la historia es esencial en la fe cristiana. Sí, hace unos cuantos años aún se ponía en duda la existencia del rey Salomón, del reino regnado de Israel. Y después encontraron en Egipto una piedra donde decía, hablaba de que el faraón fue y destruyó totalmente a los israelitas. No quedó ninguna de sus semillas, lo estaba leyendo yo en mi clase en el seminario, que no quedó ni nada de la semilla de Israel. Cosa de que sabemos que les gustaba a los egipcios decir cosas que no eran exactamente la verdad. Pero sí encontraron esta tabla en Egipto donde Israel es un hecho histórico. No como muchos piensan de que fue una invención de un pueblo que entonces ellos tomaron la identidad de Israel. Y una de las cosas que dice, siguiendo el tema, es que lo único o lo que identifica al cristianismo entre los demás es que cree en la resurrección corporal de Jesús de entre los muertos. Sí, y ese es el tema central en los evangelios que nosotros leemos. Además, el hecho de que Jesús resucitó entre los muertos es nuestro soporte, es nuestra columna, como quien dice, en temas de apologética. O sea, es por este hecho que nosotros podemos defender la verdad de Jesús. No en realidad lo que yo sentí cierto tiempo y que yo sentí que Dios me habló o yo escuché que Dios me habló. Esa clase de cosas se les conoce como, si me puedes ayudar con la traducción, son evidencias internas de la fe cristiana. Son experiencias subjetivas, subjetivas, algo que yo siento que yo lo considero. Y esto es lo que mucho cristianismo tiene, que esto es lo que yo siento. Entonces, esto es lo que, esta es la verdad. No, la verdad es, si está bueno, vamos a reconocer lo que sentís, pero si va conforme a las escrituras. Así es, oyente. Entonces, si hace 20 años le preguntaban a Luis Jovel, Luis, ¿cómo sabes que Jesús existe? Y Luis Jovel les contestaría, ¿cómo? Porque el apóstol me ha dicho. Bueno, yo creía en las escrituras, pero el apóstol en aquellos tiempos tenía más potencia que las escrituras en mi cabeza. Sí, y también decía, bueno, creo que Jesucristo existe porque Él está en mi corazón. Exacto, esa es la respuesta que estás buscando. Él vive en mí, por lo tanto, Él, ¿cómo se llama? Él está vivo. Y no, está vivo porque aparte de mí, Él está vivo. Él no depende de mi creencia, Él no depende de mi corazón para existir. Él está vivo porque las escrituras, Él está sentado a la diestra de Dios Padre, y de ahí va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, dice el credo. Sí, y puedo tomar un ejemplo práctico aquí. Me recuerdo en una ocasión, estaba yo, tenía una reunión con un grupo de músicos, y uno de los músicos me dijo, bueno, mira, José, yo voy a tocar en este grupo hasta que el Señor me haga sentir que toque. Y después, si yo siento del Señor que ya no siga aquí, entonces, pues, yo me voy por mi propio camino. Y le dije yo, bueno, le dije, es que a veces le digo yo, tenemos que tomar decisiones. Exacto. Y dime tú, le dije yo, si el día de mañana sientes no estar casado con tu esposa, ¿te vas a ir de la casa? Ah, y en ese instante se enfureció el muchacho. No, me dice, pero tú ya te estás siguiendo por otro rumbo. En realidad, en realidad, si nos ponemos a pensar, no. No, en realidad, si nosotros nos dejamos guiar por lo que sentimos un día, y luego lo que sentimos el otro día, entonces andamos, entonces nuestros sentimientos, lo que nosotros sentimos, es en realidad nuestra guía, no es el Espíritu de Dios por medio de la Palabra de Dios. Exacto. No tenemos que llevarnos por los sentires, porque estos son engañosos. Ajá. Y podemos continuar aquí con la lectura de 1 Corintios 15, del versículo 14 al 17, en la Reina Valera del 60, voy a leerlo aquí. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Este es un texto que los testigos de Dios dicen a nosotros los angélicos, te acordás, el último versículo. Que nosotros somos los más dignos de lástima. Pero ¿qué dice el próximo versículo, José? No lo dejes tan tenebro. ¿Qué dice el próximo versículo? Léelo, por favor. Espérame, dame un minuto aquí, luego ya lo cerré aquí. Dice, entonces también los que durmieron en Cristo parecieron, perecieron, perdón. ¿Ok? Y le seguimos aquí. Si la esperanza de que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales, dice aquí. Pero el 20, pero el 20, lee el 20. El versículo 20. El 20 dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Entonces, Jesús ha resucitado. No es una, como lo estaba diciendo yo anteriormente, que no es algo que nosotros quisiéramos. No es un fideísmo que tenemos, sino que es una fe histórica, objetiva, que pasó en el tiempo y en el espacio. Me recuerdo en una ocasión, yo estaba hablando, yo estaba enseñando a la escuela dominical a un grupo de niños y estábamos hablando sobre la resurrección de Jesucristo. Creo que hace unos, ya hace un año más o menos. Entonces, yo les hacía esta pregunta a los niños, más o menos de la edad de 8 a 12 años. Les decía yo, si ustedes están en el mall, en el supermercado, por decir así, y ustedes, y alguien, y digamos que ustedes saben por medio, tal vez Dios les manda un ángel y les dice, ¿saben qué? Si van al supermercado ahorita, si van a la tienda ahorita, ahí van a ver a Jesús. Y los niños dicen, sí, sí, pero les digo yo, ¿cómo reconocerían ustedes a Jesús? Que tiene barba. Y dicen los, sí, dicen los niños, pues, pelo blanco, ojos azules. Entonces, los niños me daban varias, varias respuestas, pero un jovencito muy, muy, muy despierto, se puede decir, me dice, bueno, me dice, pero no era de 12 años, era el muchacho, era de 13 años. Me dice, ¿lo reconocería yo por las cicatrices? Y le dije yo, bingo, bingo, ahí está. Y entonces, es esto lo que nosotros queremos hablar, de que en realidad, el día que ustedes lleguen a ver a Jesucristo, lo primero que lo identificaría a él fue lo que Tomás dijo, ¿verdad? Hasta que no vea sus heridas y meta mi dedo y hasta que no vea su costado y meta mi mano ahí, no voy a creer. Pero en realidad, Tomás fue atacado por muchos, muchos años, pero en realidad, ¿quién no tendría esa clase de dudas en este caso? Y él quería cerciorarse de que su fe estaba basada en hechos. Claro. En hechos. Y Jesús fue y se lo mostró y dijo, bienaventurados aquellos que no viendo, creyeron. Y no necesariamente Jesús estaba poniendo abajo el querer saber, porque aún en Lucas vemos, en Lucas vemos que él investigó, que él investigó para que Teófilo supiera todo lo que, que tuviera algo verídico para él poder creer en lo que pasó con el Señor. Y la resurrección tiene un significado teológico, José. Sí, ese es nuestro punto número dos. Y podemos entrar aquí, lo que hemos dicho es de que si Jesús no resucitó, eso significa que el cristianismo es falso. Pero, si Cristo resucitó entre los muertos, entonces ese es el fundamento de lo que el cristianismo reclama, y eso prueba que lo que el cristianismo dice sobre Jesucristo, sobre Dios, sobre el origen, sobre el significado y el destino del hombre, Entonces, es cierto. Sí, porque como leíste, Jesús vino, los evangelios dicen que Jesús vino a morir, a pagar el precio de los pecados por nosotros los hombres. Por nosotros los hombres, hombres, mujeres, todo. Sí, y regresando al pasaje, más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, el versículo número 21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Entonces, eso nos señala a nosotros el significado teológico. Sí, aquí dice también que la resurrección de Cristo no fue, no fue una resucitación, no fue una resucitación de que Él simplemente se desmayó en la cruz, y alguien llegó y le dio CPR, o le dio primeros auxilios, y ahí, ah, ah, ya, regresó, ¿verdad? Eso no fue. Sí, ya, y exactamente, porque esa es una de las teorías que se ha dicho por muchos años. Es más, si no me equivoco, los musulmanes han creído eso. Exacto. Me entiendes que Jesús, pues no, en realidad no murió en la cruz. Pero tampoco fue una reencarnación. Tampoco fue una reencarnación, porque la reencarnación es algo muy difícil de probar. Y de sostener, yo una vez le dije a un hindú, bueno, bueno, y si sos una mala persona, te decís que te vas a reencarnar en un animal. Por ejemplo, ¿qué es si te reencarnas en un perro? ¿Un perro puede ser mejor de lo que un perro puede hacer? ¿O hay buenos perros, malos perros? El instinto no los va a dejar ser mejor de lo que son. A menos que sean Lazy. O Cripto, el perro de Superman. Pero imagínate, ese es un punto muy excelente el que le dijiste tú, porque en realidad los animales no tienen sentido de moral. No. Entonces, ¿cómo puede un perro ser un buen perro y luego resucitar y reencarnarse en una persona? Bueno, a menos que quizás sea un chihuahua y reencarne en un pastor alemán, con un husky. De veras, y ¿por qué tiene que, de un perro a un humano? ¿Por qué no puede ser de un perro a un elefante? Exacto. ¿Me entiendes? Y etcétera. Bueno, tantos problemas en la doctrina hindú de la reencarnación. Eso sería otro tema. Que no nos queda tiempo aquí. Y Jesús resucitó con un nuevo cuerpo. Y eso lo abren en 1 Corintios 15. Jesús resucitó en un cuerpo transformado, glorificado. No un cuerpo como el que vos y yo tenemos, que nos enfermamos, como yo te llamé, que no podemos hacer el podcast por unos cuantos días porque me dañó un tendón en mi cuello. Jesús no tiene ese cuerpo ya. Claro, nuestro cuerpo es muy frágil. Algunos son más frágiles que otros. Bueno, 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 es que lo que pasa es que somos de más calidad. No, pero Corintios 15 habla de eso. Yo le invito a los oyentes a leerse todo el capítulo de Corintios. Es esencial para este tema. Pero una de las cosas que también, para terminar el punto 2, Jesús completamente conquistó la muerte para siempre. Ya su cuerpo nunca más va a morir. Y una cosa, José, que me estaba acordando yo de un punto que quería mencionar en lo anterior, de que en los evangelios tenemos, no todos los evangelios narran el nacimiento de Jesús. Mateo y Lucas son los que le dan más narración a eso. En cambio, Marcos y Juan no lo hablan. Pero sí los cuatro evangelios, sin fallar, narran la resurrección. Exactamente. Y nosotros, en nuestras fiestas cristianas, hacemos la Navidad como el centro de todo. Pero para los evangelios, los escritores, los discípulos, originales de Jesús, por lo visto, que para ellos era más importante celebrar la Semana Santa. ¿Verdad? Así es. Y pienso que podemos decir que, en lo personal, primero es la resurrección de Jesucristo, y segundo, el nacimiento de Cristo. Y no queremos meternos en puntos controversiales, porque hay varios cristianos que no piensan que ninguno de los dos días se debe celebrar. Y yo respeto eso. Pablo nos dice que nadie los juzgue por día festivo, etcétera, etcétera. Pero, en realidad, los cristianos querían poner cierta importancia en esos eventos. Sí. Y por eso. Y como vamos a ver después, en el próximo estudio, en la próxima ocasión, en el próximo encuentro, vamos a ver que por eso es que el primer día de la semana entre los cristianos se cambió de sábado, a domingo. Exacto. Fue tanto el impacto. Y el último punto que vamos a hablar ahora son 10 verdades esenciales acerca de la resurrección. Así que estas 10 verdades esenciales, vamos a mencionarlas para que todos nuestros oyentes puedan también ponérselas a las personas, de que no creen que Jesús haya resucitado o que tienen objeciones acerca de la resurrección. Y la primera es que la resurrección fue la confirmación de la identidad divina de Jesús como Mesías. Así es. Y eso lo encontramos en Romanos 1, del 3 al 4. Y usted lo puede leer ahí en su casa, querido oyente. También lo puede leer en, bueno, otra cita también es Romanos 14, 19, Mateo 16, 21 y 28, 6. Porque si la empezamos a leer nos vamos a tardar mucho tiempo, ¿verdad, José? Claro, claro. Pero le instamos a que ustedes también, mi querido oyente, vaya o esté en su casa o en su estudio o en su trabajo, si tiene tiempo, abra las Escrituras y también usted indague, indague de su fe. Y el otro segundo punto es, porque el porqué de la resurrección corporal de Cristo, él permanente se quedó identificado permanentemente con la humanidad. Y fue, entonces va a ser hombre-Dios para siempre. Y esto es algo que a mí siempre me ha impactado, José. Que el Señor Jesús, cuando resucitó, resucitó con un cuerpo humano, con carne y hueso. Y se va a quedar así toda la eternidad. Claro, y eso es lo increíble de todo esto. ¿Cómo es que la segunda persona de la Trinidad, si usted es trinitario, cómo esta persona toma un cuerpo, se identifica con la humanidad, la ama de tal manera que da su vida, no solo eso, sino que al resucitar, continúa siendo parte de la humanidad de esta forma? Claro. El otro punto es que los tres miembros de la Trinidad, siguiendo de tu punto, esto es todo bueno eso de la Trinidad, que siguiendo la Trinidad, que los tres miembros estuvieron envueltos en la resurrección de Jesús. Y eso lo encontramos en Romanos 6.4, 1 Corintios 6.14, Gálatas 1.1, Efesios 1. No, léanse del 1 al 20, el 1 al 20, en griego es un larguísimo versículo, pero lo han puesto 20 versículos ahí, pero es un larguísimo versículo. Efesios 1.20, del 1 al 20, el versículo 20 es el mejor, si usted quiere probarle a alguien que fueron el Padre y el Espíritu Santo que estuvieron de acuerdo para hacer que Jesús resucitara, ese es el versículo primordial. Y Romanos 8.11, donde usted puede ver que el Espíritu Santo también estuvo envuelto en la resurrección de Cristo. ¿Otro, José? ¿El próximo? Sí, voy a decir algo rapidito aquí. Y para muchas personas que no creen en la resurrección, dicen ellos, bueno, ¿cómo pudo Jesús regresarme con un cuerpo? ¿Cómo pudieron las células volver a tomar forma y a poder formarse de nuevo? Bueno, no estamos diciendo nosotros que Jesús se levantó de los muertos en una forma natural. Lo que estamos diciendo es que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Y por lo tanto, nuestro concepto de resurrección es correcto y no es ilógico en ese aspecto. Exacto, exacto. La resurrección designa a Cristo como la cabeza de la iglesia. Y lo podemos ver en Efesios 1.19 al 22. Exacto. Entonces, Jesucristo ha sido desde el principio la cabeza de la iglesia, el director a quien nosotros adoramos. Y no un papa o un cura o un pastor o un apóstol, etc. Siempre ha sido la cabeza es Cristo. Y es una cabeza que está viva, no es una cabeza que está muerta. Y es una cabeza que nos dirige conforme a su palabra. Y por eso es que hay gente, hay gente como pastores y personas como vos y yo que hemos ido al seminario, que hemos tratado de aprender griego, hebreo, hemos estudiado teología. Pero eso no nos hace la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es solamente Cristo. Exactamente, de tal manera que si un pastor o la, la, se puede decir el líder máximo de una congregación, desde su iglesia, de su congregación, de su denominación, si él dice algo que está en contra de las Escrituras, nosotros tenemos, tenemos que estar al lado de las Escrituras, porque los hombres se equivocan. Exacto. El próximo punto es que la resurrección de Cristo le da poder y le da seguridad al creyente con respecto a su salvación eterna. Y esto está en Romanos 4.25 y Filipenses 3.10. Esto, si Jesús resucitó, entonces él ha prometido que nosotros tenemos que resucitar. Y creemos eso nosotros, porque él fue resucitado. El punto número 6, la resurrección de Cristo nos da, le da poder, el poder de la resurrección de Cristo le da poder al creyente, para poder vivir una vida en obediencia y en gratitud a Dios. Romanos 6.12-13. Entonces, si nosotros, nosotros podemos decir, ay, nosotros podemos vivir una vida sin pecado porque yo opto por eso. No, 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 no. Esa es una forma bien rara de pensar. Es el Señor es el que nos da la fuerza a nosotros, por medio de lo que Jesús hizo en la cruz y en la resurrección. Él es el que nos da la fuerza para seguir adelante, firme, en el camino del Señor. No es de nosotros. El punto 7... Ah, sí. ¿Querías decir algo acerca de eso? No, llegamos al punto 7. El punto 7, Jesús, la resurrección de Jesús fue una promesa y un paradigma para la resurrección de todos nosotros. Y aquí le voy a dar bastantes versículos, porque en 1 Corintios 6.14, 1 Corintios 15.20, 2 Corintios 9.14, Filipenses 3.21, Colosenses 1.8, 1 Tessalocenses 4.14, Juan 11.25 y 26, Romanos 14.7 y 8. O sea que Dios nos ha dado muchas, muchas promesas. Está lleno de promesas que Dios nos va a resucitar a nosotros. Si usted conoce a Jesucristo como su único verdadero Salvador y le ha dado su vida a Él, Él le va a dar el poder para seguir sus pasos y cuando Él venga, si está vivo, lo transformará. Y si está muerto, lo resucitará y le dará un nuevo cuerpo, porque esa es la promesa que nos ha dado. Punto número 8. La resurrección de Jesucristo es la respuesta del máximo problema del hombre. El problema número 1 que tenemos es la muerte. Nadie se quiere morir. Nadie se quiere morir, pero también ha sido la respuesta al pecado. ¿Quién iba a pagar los pecados de la humanidad? Y por medio de la resurrección podemos ver eso. Juan 11, 25 al 26, Romanos 14, del 7 al 8. El número 9 es que la resurrección de Jesús fue el tema mayor en la predicación y enseñanza de los apóstoles. Hebreos, el libro de los Hechos es bien importante en esto. Es Hechos 1, 22, 2, 31, 4, 2, 3, 4, 2 y el versículo 36 también. Y en Hechos 17, 18. Y el último es donde Pablo está predicando a Aerópago, ahí en Grecia. Y es donde para los griegos era inconcebible la resurrección de los muertos. Era algo que ellos no podían aceptar. Por eso es que se pusieron tan mal al oír todo esto. La filosofía no les permitía creer a tales cosas. Claro, sí, exacto. Punto número 10, el último. La falsedad o la veracidad de los evangelios del cristianismo se basan en la resurrección corporal de Jesucristo. Primera de Corintios 15, del 14 en adelante. Lo hemos leído. Y es lo que hemos estado diciendo. Y por eso es de que es importante estudiar la historia, estudiar al Cristo la veracidad de los evangelios por medio de las evidencias que nos señalan a una verdadera resurrección de Jesucristo. Una tumba vacía, una fe de los creyentes, etc. Y eso vamos a hablarlo después. Sí, y es importante recalcar eso de que, como dice el último punto, que los evangelios y la predicación, y la verdad, la falsedad del cristianismo, desde los evangelios cristianos, están enteramente en la resurrección de Cristo. Los cuatro evangelios, como mencioné yo antes, los cuatro evangelios mencionan de que Jesús resucitó. Los cuatro sin fallar. Ya, y regresando a la pregunta del principio, si encontraramos los huesos de Jesucristo, Luis, yo creo que vos y yo iríamos directamente, tal vez a la cantina, a la fiesta. Comamos y bebamos, que mañana moriríamos. Exactamente. ¿Quién va a estar? ¿Quién va a querer estar en una fe, en una religión que es falsa, que fue inventada por algún hombre? No creo que nada. Pero mucha gente prefiere eso, porque dice, ah, no importa, un profesor que tengo yo me ha dicho en la clase, no importa si Jesús resucitó entre los muertos o no, lo importante es lo que Él hace por nosotros. Y yo le dije, ¿cómo puede una persona muerta hacer algo por mí? Exacto. ¿Cómo uno puede? Y este señor es una excelente persona, un excelente hombre, pero está equivocado. Está equivocado. Claro, porque el budismo podría ser exactamente lo mismo, y pues no se tiene que regir por tantas leyes que nosotros tenemos que regirnos. Nosotros nos regimos por una ley espiritual. José, una última palabra. Sí, sí, queremos que tomen en cuenta todo este estudio, y queremos agradecerles a los que están escuchando. Dejen sus comentarios, sus aportaciones, y que Dios les bendiga. Sí, que Dios les bendiga. Este ha sido Un Encuentro con la Verdad, con Luis Alberto Jovel desde Australia, y José Villalobos desde el sur de California. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!